Yo no, nada ¡Vamos, reencuentro, vamos! ¡Vamos, reencuentro! Muy bien, muy bien, solo Rubén Rubén, ya más rápido, más rápido Rubén ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Darwin, sortea, sortea Los Capitanes ¡Venga, el capitán! ¡Venga, el capitán! ¡Venga, el capitán! ¡De acá, de la celeste! ¡Anda, sortea, socio! ¡Anda, sortea! ¡Venga, ellos van a coger! ¡Venga, venga! ¡Claro, ya está! ¡Ya, profe dijo! ¡Ya va! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Gracias. El banquito, desácale el banquito, Jorge. El banquito, sácalo. Cholo, asegura, pues, vamos. Vamos, 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 metaleñeque, mijo. No, 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 no. Pivo Dalvin, Pivo, eh, eh, eh. Mira, mira, mira. Toda, 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 toda. Juega, juega igual, Dani, juega, Dani, igual. Uno le tocó, profe. Juega, juega. No, yo vi que había rebotado. Yo vi que había rebotado. Gracias. No cae, no cae, no cae. No cae, no cae, no cae. No cae, no cae, no cae. No cae, no cae. No cae, no cae, no cae. No cae, no cae. No cae, no cae. No cae, no cae. No cae, 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 no cae, no cae. No cae, no cae, no cae, no cae. No cae, no cae, no cae, no cae. No cae, no cae, no cae. No cae, no cae, no cae, no cae, no cae. No cae, no cae, no cae. No cae, no cae, no cae, no cae, no cae. 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 No cae, no cae, no cae, no cae, no cae. 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 ¡Ajá, ajá! ¡La perdió, la perdió, la perdió! ¡Cuál te va, cuál te va atrás! ¡Te va, te va, te va! ¡Sí, sí, sí! ¡No, para adelante! ¡Dale, viejo, dale! ¡Eh, eh! ¡Colores, colores, colores! ¡Izquierda, colores! ¡Colores, izquierda, colores! ¡Colores, colores! ¡Menino! ¡Ahí! ¡Sí, Micholo! ¡Sí, Micholo! ¡Vé a ser gol! ¡No, no, no! ¡Micholo, Micholo! ¡Está caminando, colores! ¡Está caminando! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Cuántate! 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 ¡No por eso! ¡Se meten caminando, viejo! ¡Sí, dijo nada! ¡Sí, dijo nada! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No la perdamos! ¡Tócalá bien! ¡Cárala! ¡Ya lo hiciste, pues! ¡Ya lo hiciste! ¡Profe! 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 ¡Oye! ¡Aguirre! ¡Aguirre! ¡Cambio, profe! ¡Dale! ¡Seis! ¡Seis! ¡Cistia! ¡Víctor! ¡Ven a dar Lgr. ¡Seis! ¡No, sacándote a la cámara! ¡No, sacándote a la cámara! ¡No me importa que se pongan de polvo! ¡Cambieras! ¡Cambieras! ¡Darwin con zurda, Darwin! ¡Míralo a Lester! ¡Darwin con zurda, Darwin! ¡Darwin con zurda, Darwin! ¡Darwin con zurda, Darwin! ¡Darwin con zurda, Darwin! ¡Darwin con zurda, Darwin con zurda, Darwin! ¡Darwin con zurda, Darwin! ¡Darwin con zurda, Darwin! ¡Tito, Tito, Tito! ¡Tito, Tito, Tito! ¡Megi, suave, Megi! Dile, dile, Mauricio, dile. Ya, ya. ¡Pues, puedes tomar esto! ¡Dale, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey, ey! ¿Por acá quién? ¡Ey! ¡Bien, bien! ¡Palmá, palmá! ¡Bárrenle, bárrenle! ¡Divuévela! ¡Blócalá! ¡Bárrenle! 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 ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Corre, corre, Mauricio! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Tierre, tierre, tierre! ¡Pasa por atrás! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Cállate hasta atrás! ¡Cállate! ¡Ey, echólo, echólo, echólo! ¡Echólo, echólo! ¡Sí! ¡Toma, chállate! ¡No, mamá! ¡Puedes hacer una pared tranquilo ahí! ¡Megi, Mauricio! ¡Regresa! ¡Ya, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Menino! ¡Refleta, ajá! ¡Menino! ¡Ya, eso, ya! ¡Protégela, yo! ¡Protégela, yo! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, protégela! ¡Venga, respira acá! ¡Venga, respira acá! ¡Venga, respira acá! ¡Venga, yo que pilla la pelota! ¡Tito! ¡Tito! ¡Atrás, Tito! ¡Dale uno al medio! ¡Atrás, Tito! ¡Dale uno al medio! ¡Socio! ¡Socio, sale de cinco! ¡Mándale, Tito! ¡Tito, atrás! ¡Darwin! ¡Dale de cinco, Darwin! Llamalo a Tito, llámalo atrás a Tito Respira Tito atrás Ya, ponte acá, ponte acá Ve, ve, ve Un pique loco, ve acá Mauricio ¡Fenomenal, Fenomenal, Fenomenal, va! ¡Va, va, va, va! ¡No vayas al cuerpo! ¡Primero tú acá! ¡Eso, ahí no importa! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡No, no, no! ¡Mauricio, Mauricio! ¡Mauricio! ¡Ahora, ahora! ¡Eh! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no, no! ¡Mira atrás, mira atrás! ¡Ya saben! ¡Si van a tirar! ¡Ustedes vean! ¡Ten simple instrucción! ¡Van, eh! ¡Sale, Cholo! ¡Sale, Cholo! ¡Pasa, Mauro! ¡Mauro! ¡Papi! ¡Vale! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Atrás, atrás, atrás, Cabrera! ¡Métela, Leste, métela! ¡Arriba, arriba, Cabrera! ¡Ay, ropa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vete, vete, vete! ¡Rubén, Rubén, en el medio! ¡Mira el pase, Rubén, mira el pase! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ahora! ¡Cliver, cliver, cliver! ¡Cliver, cliver, cliver! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Espera, espere! ¡Dame, espere! ¡Arco, arco, va! ¡Arco, va! ¡Epa! ¡Bien, arquero! ¡Bien, arquero! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás, socio! ¡Se va, cuidado! ¡Sí! ¡Sí! ¡La bola va por otro lado! ¡Ven hasta acá, bro! ¡Esto lo pueden hacer, pues! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ata pedo, se ve! ¡Claro, la bola está en el otro lado y le pega! ¡Pero no le pegó el otro! ¡Ainante, dijeron, chucha, tú más le dijeron, aquí no sacó amarillo! ¡No se coja! ¡Ay, no hizo nada! ¡Claro, pues! ¡Le reclamó! ¡Porque le pega, nada más! ¡Pero, palabra, 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 acá también dijeron, y no sacó amarillo. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, reencuentro! ¡Estaba bien, por rondo, marco, atrás, marco! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Con Dios, Tito, tócala, mijo! ¡Carajo! ¡Tito, toquemos la pelota, Tito! ¡Tito, toquemos la pelota, Tito! ¡Ruel, Ruel! ¡A la línea de media cancha, Marlon! ¡A la línea de media cancha, de ahí, pica! ¡Por qué manera, oye! ¡Mucho amarramos! ¡No cala rápido, Tito! ¡No nos desgastemos! ¡Mauricio, llama uno! ¡Tito, ciérrate ahí! ¡No la bote, marco! ¡No la bote! ¡Ya! ¡Está arrepiando, ¿cómo es? ¡No la bote, marco! ¡Nada! ¡Lester! ¡Epa! ¡Nada, el 5! ¡El 5 me está habilitando! ¡Pasa, pasa, Lester! Gracias. 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 Oye, 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 córranos dos, pues, Tito. Gracias. Humberto, Humberto, un trozo corto hasta la garita, y me besa. Acá hay uno, eh, eh, eh. Los 5, me estoy hablando Venido, venido, venido Marlos, tranquilo, tranquilo ¿Pero qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Chipe! Eso se habla, eso se habla en el partido Por hoy Marcos, Marcos, Marcos ¡Eh! ¡Eh! ¡Onás, vamos, Onás! ¡No hay nadie en el área! Profe, ¿quién sale? ¡Eh! ¿Sí, sí, por qué no lo sacas? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, Mauricio! ¡Sí la llegas, mijo! ¡Sí la llegas! ¡Métela a largo! ¡Métela! ¡Eso, ya! ¡Corre, pues, Cholo! ¡Corre, pues! ¡Anda, Jornás! ¡Anda! ¡Cábala! ¡Ajonás, ajonás! ¡Ya! ¡Y ahora! ¡Corre también, Pochu! ¡Se va! ¡Sí ves! ¡No gritemos, Cholo! ¡No gritemos! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa Mauricio! ¡Pasó! ¡Qué bien! ¡Va a darwin! ¡Va a darwin! ¡Ahí va! ¡Mira bien! ¡Un buen centro! ¡Osmar! 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 ¡Te estoy diciendo! ¡Va a darwin! ¡Tarquilo! Mauricio, Mauricio, no, apóyalo, que ese mes se lo llevan, se lo llevan de largo. Apóyalo ahí. ¡No, aquí, de aquí! ¡Veí para allá adelante! ¡Ya, ah! ¡Oye, señor! ¡No ven y dar! ¡Me tienen que mandar en el medio! ¡Oye, no viniste tomando Red Bull, Humberto, ¿verdad? ¡Mucho, mucho! ¡No! ¡No me ponen más, pero hoy! ¡Ay, qué sé, usted! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡No nos han faltado hoy día! ¡Lo, lo, lo, lo peor! ¡No nos han faltado hoy día! ¡Está entre ustedes! ¡Están haciendo notas para el otro campeón! ¡Ya, es! ¡No estamos! ¡No estamos! ¡Están solo volando! ¡Ja, ja, ja! ¡No, lo volando! ¡No, lo volando! ¡Ya, eso, eso! ¡Abre! ¡Abre, abre más, Mauro! ¡No te vayas, Humberto! ¡Mira ya! ¡No te vayas, Humberto! ¡Mira ya! ¡Anda, anda! ¡Sí, hijo, tranquilo! ¡Tranquilo, hijo! ¡Tranquilo, hijo! ¡Tranquilo, hijo, tranquilo! ¡Va en tres, va en tres! ¡Ya, pásalo, pásalo! ¡Va en tres, hijo, a la tuya! ¡Busquete el peso! ¡Tapi! ¡Darwin, pega tú! ¡No, si usted es el zurdo, usted es el zurdo! ¡O el cholo, lo cualquiera de los dos! ¡Eso! ¡Humberto! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Humberto! ¡Ojo! ¡Humberto, Humberto, Humberto! ¡Humberto! ¡Viva la jornada! ¡Viva la jornada! ¡Vete, mete, mete! ¡Vete a la jornada! ¡Termina ya! ¡Termina ya! ¡Termina! ¡Termina! ¡No hay nada! ¡Eh! ¡Ah, nada, nada! ¡Sigue atrás! ¿Cómo se llama el man? ¿Cómo se llama? ¡Retrocede Pablo! ¡Atrás respira Pablo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y qué se inventa ya? ¡Eh! ¡Anda chapu! Ya no pasa nada. ¡Eh, Pablo, Pablo! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡No, pues chavo, mira la pelota! ¡Usted estancado, no brinca! ¡No, pero... ¡Pero anda retrocediendo, pues, viendo la pelota! ¡Fuega, fuera, fuera, equipo! ¡Léster! ¡Léster! ¡Ya, ya, guard, guard, guard! ¡Mucha chispe, oye, qué pasó! ¡Mala, mala, mala, mala! ¡Fuega, rápida, Léster! ¡Acá respira, Léster! ¡Bien, mijo, acá respira! ¡Ya, eso! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda en el medio, ayuda! ¡Eso, ya, eso, eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya lo que regrese, Léster! ¡Está allá! ¡Ya, sí, sí! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Maurice! ¡Epa! ¡Ya! ¡Caya, Rubén! ¡Caya, Rubén, cállate, Rubén! ¡Ojo, ojo! ¡Mirate, Rubén, mirate, Rubén! ¡Mirate, Rubén! ¡Mirate, Rubén! ¡Dale, Clever! ¡Dale, Clever! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tócala, por favor! ¡Oye! ¡Ya retrocede! ¡Ey! ¡Ay, ay, ya salió! ¡Ya, ya! ¡Los zapatitos otra vez! ¡Ey, el medio! ¡Oye! ¡Solo, solo, Clever! ¡Los zapatos! ¡El cholo está acostumbrado a eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, Jorge! ¡Mira, ve! ¡Marco, Marco, Marco! ¿Dónde está Marco? ¡Buenas vidas, todas vidas! ¡Fuera, ahí va, ahí va! ¡Pare!